¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y señoras y señores! ¡Todos de casa! ¡Soy por dos! ¡Soy por tres! ¡En esta tarde! ¡Damos la gloria! ¡Otra vez! ¡Lamado! ¡Fuertas! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Tú estás aquí señor! ¡En esta tarde! ¡Ensa amigo! ¡Soy por dos! ¡Y señoras y señores! ¡En esta tarde! ¡Ensa amigo! ¡Soy por tres! ¡Presentan nada más que sí! y tu gloria al mundo llegará exaltado Dios llegará siempre en fe y tu gloria al mundo llegará te damos gracias Señor por tu presencia en esta noche bienvenidos ángeles que nos vices en la vida de Dios que desde muy temprano Señor que nos glorificamos en este día te damos gracias, quédate con nosotros y dale un fuerte aplauso y recibimos a la presencia de Dios en su parte de esta noche, Aleluya Dios bendiga, bendiciones para todos pueden tomar asiento sean muy bienvenidas a la casa del Señor, amén que día de rompimiento, verdad día de rompimiento, dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria así que sabemos que cada sierva de Dios ha traído una palabra poderosa para nuestras vidas entonces esa palabra poderosa va creciendo a momento a momento en nosotros ¿para qué? para dar fruto a su tiempo por eso, decirle a la que está en los tuyos, no te vas a ir de aquí como has venido sí, sí, le confere amén, Dios mío a Dios bueno, me presento ¿cuántos ya me vieron? o a todos, yo digo bueno, me presento para aquellas que no me conocen soy la pastora Sabrina de Soleimani de Buenos Aires, Argentina del Ministerio La Casa del Alfarero con mi amado esposo, el pastor Milán Sobremane somos los fundadores hace 10 años pastoreamos esa iglesia maravillosa tenemos 4 iglesias 2 están en funcionamiento tenemos más de 2.000 miembros para la gloria de Dios en nuestra iglesia un ministerio que está creciendo así aceleradamente porque sabemos que estamos en los últimos tiempos ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? entonces la gloria de Dios el Señor está en los tiempos acelerando su presencia acelerando lo que Él tiene por eso sabemos que en este tiempo de aceleración el milagro que tal vez a otros le costó mucho más tiempo el milagro Dios te lo va a dar en este día, en esta tarde ¿cuántos lo creen? gloria de Dios es un ministerio La Casa del Alfarero es un ministerio de 10 años estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol hace 2 años tenemos la cobertura de nuestro apóstol del Pichero Maldonado la Prefecta Ana Maldonado grande siervo de Dios que ahorramos a nuestros padres de nuestra madre tremendo y hace poco pudimos comprar una iglesia propia allí en la ciudad de Loma de Zamora a 20 minutos de la capital de Buenos Aires una iglesia propia que fue comprada de manera sobrenatural para la gloria de Dios la compramos a 650 mil dólares hoy vale 2 millones de dólares esas son las aceleraciones de Dios eso es lo que Dios hace y ese manto está aquí en esta tarde así que aquí tiene que absorber de ese manto eso es que Dios ha impartido en cada mujer de Dios en cada ministerio en lo que tú te vas a llevar a tu casa ¿Ven? vamos a ver la palabra de Dios entonces en el libro de Salmos Salmos 89-20 Aleluya Jesús Salmos 89-20 y Dios es un Dios de propósito por aquella que no sabe hace 25 años que no venía a Paraguay después de 25 años el Señor me trajo hoy aquí a poder predicar su palabra mi primer predica fue aquí en Asunción, Paraguay a los 11 años mis padres pastores mi padre, mi madre, pastores han predicado en esta tierra durante un año y yo estudié aquí durante un año y también Dios me dio el privilegio de que sea mi primer predica en una vigilia así que y bueno, yo que estoy aquí nomás en el pueblo de 25 años en este caso es un Dios de propósitos aquella que no lo quiero contar porque algunas no me conocen ni es bueno que sepan porque estoy aquí no estoy aquí por casualidad como tú tampoco estás aquí por casualidad es que te haces con un propósito siempre que sabemos sobre el lado la voz de Dios Dios tiene un propósito y realmente poder estar hoy aquí en Asunción hermoso Paraguay no es un fuerte aplauso a Paraguay hermoso Asunción Paraguay una bendición hermoso si había una madre de mi corazón en Paraguay ahora después de 25 años me golpe lo enamoraba de Paraguay así que ame su país bendiga su país sé que muchas personas aquí son de Paraguay bendiga su país amen su país declaren palabras de bendición porque tienen un país maravilloso amén entonces Salmos 89-20 quien encontró diga amén amén este Salmos es un Salmo poderoso de parte de Dios una palabra que Dios me dio porque cuantas quieren reinar con Cristo no se llama el lema de este evento y para reinar tenemos que estar ungidas ungidas por el Rey por eso en esta noche en esta tarde noche te vas a ir ungida por el Rey ese Rey que ungió a Débora ese Rey que ungió a Esther ese Rey que ungió a David está aquí en esta tarde y te va a ungir a ti no es que te da la punta a la cabeza hasta la punta de tus pies por eso vamos a hablar la palabra de Dios entonces el nombre del Padre del Espíritu Santo dice así Allé a David yo quiero que a veces leemos la palabra y vemos ese nombre y está bueno que puedas poner tu nombre en el hogar de David ¿sí? para que puedas entender lo que Dios te está hablando en esta tarde lo que Dios quiere impartirte en esta tarde ¿sí? cuando yo diga Allé a David usted ponga yo voy a poner que decir Allé a Sabrina usted va a decir su nombre ¿sí? Allé a Sabrina mi sierva la ungido mi santa unción mi manto estará siempre con ella mi brazo también la fortalecerá no la sorprenderá el enemigo ¡uh! qué bueno está esto mi hijo la iniquidad la quebrantará sino que quebrantaré delante de ella a sus enemigos y le diremos que la aborrecen mi verdad y mi misericordia estarán con ella y en mi nombre será exaltado su poder así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra ella me clamará mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación yo también le pondré por primogénito el más exenso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con ella pondré su excelencia para siempre y su trono como los días de los cielos yo quiero sobre todo nuestra padre sabemos que tu casa será llamada casa de oración por eso en esta tarde señor quiero que hable tú a través de mi vida soy simplemente un instrumento en tus manos habla al corazón de cada mujer habla al corazón de cada una de tus ungidas en esta noche porque sé que tu santa unción está aquí porque tú las cumplirás para reinar para reinar contigo por eso señor amado que todo espíritu contrario al espíritu santo de Dios que todo bloqueo mental que todo cansancio que toda perturbación satánica que todo aquello que quiera distraerte de la palabra de Dios en esta hora exaltado ligado y arrepentido le echamos fuera de las mentes y de los corazones en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios ¿cuántos sabemos entonces que así como Dios ungió a David así como Dios ungió a tantas mujeres Dios también ungió a ti ¿sabe lo que es la unción? la unción es el poder de Dios a través de una mujer a través de un hombre eso es la unción ¿por qué? porque Dios siempre utilizó o mayormente utilizó hombres y mujeres usó a Débora usó a Esther usó a David usó a Moisés ¿para qué? para que puedan llevar su gloria para que puedan llevar su poder por eso cada una de nosotras las mujeres tenemos la gracia en esa palabra que somos poderes de la gracia de la vida ¿sí? ¿cuántas son mamás aquí? qué maravilloso ¿verdad? entonces esa vida que tú das en lo natural también estás preparada para dar en el mundo espiritual la vida de Cristo esa unción poderosa que viene de Dios a tu vida esa unción poderosa que viene del cielo para que tú impartas para que esa vida sea impartida a tu familia para que sea impartida a tus hijos a tu barrio a tu nación donde sea que Dios te haya puesto Dios te ha preparado Dios te ha dado las armas para que tú puedas salir a batallar pero para eso es necesario tener la armadura dice el libro de Efesios para poder resistir tú tienes que estar preparada en búsqueda en oración aferrada a la palabra de Dios porque a veces queremos sí, queremos que el diablo tire, queremos que el enemigo huye, queremos que pase esto que Dios haga mirarnos pero nosotros no queremos menguar no queremos entregarle a Dios muchas veces nuestro mal carácter no queremos darle a Dios esto sí esto no esta parte esta parte sí esta parte no esta parte no la toques porque no, no, no yo no voy a cambiar porque yo soy así porque yo nací así sin embargo el alfarero dice que él te trago para moldearnos él sigue trabajando nosotros como vasijas él sigue haciendo su obra en nosotros pero para que él crezca para poder ser sus unidas tenemos que menguar tenemos que aprender a oír la voz de Dios y no tener temor de ir para adelante porque a veces el temor quiere inundar tu vida yo no sé qué circunstancia esté pasando pero te puedo contar mi testimonio porque hoy la que está expuesta aquí adelante soy yo y si Dios me trajo para que pueda dice lo que recibí de gracia y una de las cosas que tengo para contarte es que recuerdo que hace muchos años atrás antes de comenzar el pastorado hace más de 10 años yo sufría de ataques de España ataques de fobio y sentía que me ahorcaban por las noches ¿sabes qué feo cuando llega la noche y no tenés miedo de que empieza a caer el sol? me ahorcaban de noche sentía que la luz en mi casa se como cabía cuarto circuito un día recuerdo que con mi esposo dijimos vamos a hacer una reunión en casa una vigilia ¿cómo van qué podemos hacer? porque ya no sabemos qué hacer y vinieron los hermanos a cantar a ir una guitarra a ir 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 y hubo una explosión se cortó la luz en toda la casa salía hongo del ventilador de techo me acuerdo los hermanos que agarraron la guitarra ya que se estaba yendo a la fecha así que tení para afuera y dijeron ¿qué pasa acá? y era ese espíritu inmundo que me oprimía que siempre me estaba persiguiendo recuerdo que a veces me querían hablar de Dios y era tanto lo que me perturbaba el enemigo que tenía miedo de que me hablen de Dios no quería miren lo que hace el diablo miren lo que como bloquea la mente como bloquea el corazón de las personas que había infundido tanto temor en mi vida que yo no quería ni que me hablen de Dios cuando me querían hablar de Dios yo le decía a mi familia o a quien sea que venían a querer predicarme y yo decía no, 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 no no me hables no me digas nada porque había como que algo que me decía si te hablan de Dios esta noche la vas a ver esta noche la vas a ver lo que te va a pasar entonces yo cuando tenía tanto temor hacía lo imposible para que nadie me hablara de Dios y sentía voces y veía sombras y yo digo si después alguien lo que me está pasando va a me llevar a mi canal y yo digo ¿qué? digo no no voy a decir nada yo voy a ver como puedo hacerlo para solucionarlo y tenía pesadillas horribles y cada vez parece que eso iba acrecentando cada vez más en mí y ahí fue cuando dije que voy a empezar a buscar de Dios no puede ser no puedo estar más así ¿cómo es posible que esté de esta manera? pero lo que voy es que a veces son procesos de Dios porque Dios permite muchas veces cosas que uno dice son ataques del diablo pero a veces Dios permite también para llevarte a otro nivel porque Dios te prepara para llevarte a otro nivel y es el día de hoy cuando el diablo me perturbaba hoy para la gloria de Dios es un ministerio de liberación donde le decimos diablo tienes que retroceder ahora de mi casa tienes que retroceder ahora de mi familia porque aquí hay un hombre aquí hay una mujer de Dios pero ¿sabe por qué? no porque yo soy Sabrina fulana de cara sino porque dice que Él se perfecciona en nuestras habilidades ¿para qué? para que la gloria no se la lleve en un hombre ninguna mujer dice que Él le da de su sabiduría y Él levanta del pueblo del pueblo ¿para qué? para avergonzar a sabios y entendidos en aquello que tú te sientes débil en aquello en la prueba que tú puedas llegar a estar yo te puedo asegurar en esta noche en esta tarde es para que la gloria de Dios pueda ser manifestada en tu vida y seas un testimonio del poder vivo de Dios porque hoy en día nuestro ministerio se caracteriza por una de las tantas cosas que se caracteriza que es un ministerio de liberación ahí tengo una hija que vino de Argentina Dios te bendiga ahí allá tengo una hermana hace 25 años no había habido a Dios que bendiga esa la era bendiciones pero que tremendo que tremendo lo que Dios hace en los procesos de Dios por eso tú nunca te quejes porque la queja no viene de Dios a veces a las mujeres nos gusta como mujeres el hombre todo en general vivimos quejando 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 y eso como que crea una atmósfera para los demonios crea una atmósfera para que los demonios vengan y te ataquen para que los demonios vengan y hagan contigo lo que quieran y te trae problemas y discusiones malos pensamientos y tú empiezas con la queja de este y con la queja del otro ¿por qué? ¿por qué? porque mi marido es el peor porque mi hijo es el peor porque la vecina me dijo que es el peor porque fulanita se encargó de llenarme la cabeza contra fulana contra mi pastor contra mi pastora eso viene todo de parte del enemigo para detener el propósito de Dios tenemos que para hacer un guía de Dios así como lo pasé yo que tenía pánico tenía temor tenía ataques de fobia porque los demonios me perturbaban yo lloro para que las personas sean libres o sea para poder vivir para poder predicar algo tú tienes que vivirlo primero ¿cómo vas a predicar lo que tú no vives? no puedo hablar de compasión si no tengo amor por las armas una de las cosas más grandes dice que es que está bueno que dice la Biblia está bueno que los demonios se sujeten que los enfermos sean santos pero el mayor el mayor de los dones es el amor porque si no tenemos amor no somos nada y tenemos que tener el amor de Cristo tenemos que tener compasión por las almas compasión es acompañamiento es compadecer a esa persona en las situaciones en las que se encuentra poder sentir un poco el dolor que esa persona está pasando porque a veces viene alguien a encontrar un problema y dice ah sí ¿qué te pasó? a ver y falleció ah me hago qué bien no tener compasión ponerte un poquitito en el lugar de esa persona y poder darle una palabra al aliento poder levantarle los brazos a esa persona porque mucho lo que hacen es cuando ven a alguien mal lo primero que hacen es criticarlo y si le puede pisar la cabeza se la pisan pero si somos ungidas de Dios al único que le vamos a pisar la cabeza es al diablo al único que le pisamos la cabeza es al mismo satanás y al mismo infierno como hijas de Dios estamos para sumar estamos para para unir estamos para levantar al que está caído si vos ves a alguien por no que se sepa la biblia de memoria pero si vos ves a alguien que no tiene amor que lo único que hace es pisarle la cabeza que está mal esa persona le falta mucho todavía esto no se trata de saberse la biblia de memoria gloria a Dios por si la sabemos de memoria es una bendición pero va más allá de todo eso a veces la gente mira la apariencia la apariencia la apariencia que le dijo el Señor a Samuel cuando fue unjera de David yo no miro como miran los hombres yo no miro como miran las mujeres yo miro el corazón y para ser unjera de Dios tenemos que tener corazón es una bendición pero cuando llega el marido ya llegaste tomamos algo pues prepáratelo arreglá y ya el marido le dice pero me hiciste de café y está frío anda así que está frío tomándolo rebolía con la casa por la cabeza se le fue la unción qué importante es tener amor con los que nos rodean porque a veces somos muy crueles con los que nos rodean con aquellos que nos quieren con los que más cerca están de nosotros somos con los que más a veces atacamos y yo no soy perfecta ¿hay algún perfecto en la sala? se levanta la mano y se la cortamos un poco mentirosa el único perfecto es Jesús y está aquí en esta noche para derramar de su amor de su bendición eres aquí el único perfecto eres tú Señor Amor yo quiero revelación revelación yo quiero revelación yo quiero revelación no metí en revelación de la palabra ¿sabes cuál es la mayor revelación? la obediencia esa es la mayor para que puedas impartir lo que Dios tiene en tu vida para tu casa para tus hijos que ya dejes de declarar este bravo este borracho este que no sirve para nada mi marido podría haber tenido días mejores ¿verdad? alguna de tus caras locas enojadas empieces a declarar y decir no importa si estás borracho o estás en la droga o estás en el mundo yo sé que tú serás un hombre un hombre un ungido un siervo y una sierva de Dios porque yo lo creo y lo declaro sobre mis hijos sobre mi esposo sobre mi casa declaro la unción poderosa de Dios esto se trata de fe ¿sabes lo que va a ser el enemigo? después de que tú te vas a dar este culto que estuviste ahí con toda la fuego de Dios de las mujeres de Dios palabra, palabra cuando salgas de aquí te va a querer sacar la fe seguida va a querer venir a robarte ¿sabes lo que quiere decir Cristo en el hebreo? el ungido ¿cuántas cristianas hay aquí? ¿cuántas seguidoras del ungido hay aquí? ¿cuántas ungidas hay aquí en esta tarde? porque seguimos y el vive en nosotros pero mucho tiempo por mucho tiempo esta día de hoy a mí queda como una colilla del diablo que se quiere morar que quiere que la mujer se quede frenada estancada que no haga nada que en la iglesia esté siempre sentada sin hacer nada ¿por qué? porque se agarraron esa palabra que dice la mujer calle en la congregación pero sin embargo su palabra dice en los últimos tiempos yo te ramaré de mi santo espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas ¿cuántas siervas surgidas de Dios hay aquí en esta tarde? cuando tú tienes un encuentro con el rey tú vas a fluir con lo que Dios te ha dado porque a veces dicen no, yo voy a predicar en los hospitales o voy a predicar en las cárceles o voy a predicar en lo que Dios te haya llamado porque todas tienen un llamado o predicar en tu trabajo porque ese es un trabajo ni saben que son cristianos todos tienen que saber que tú eres un hijo de Dios yo donde voy digo soy pastor y algunos tenían así cara demoniada a mí no me importa que se arreglen ellos yo honro el que vive y reina por siempre el que me puso nombre el que me puso nombre ¡oh sí señor! el que me puso y fluyó con una mirada de pan ¿por qué? porque esa mujer tenía ese instinto materno unas madres ¿sabes con cuántas madres hay aquí? leonas ese león que tenemos adentro como mujeres esa mujer sacó ese instinto de mujeres ese instinto maternal que Dios nos ha dado para ir a luchar para ir a vencer decir señor con una migaja esa mujer con una migaja hizo entrar la liberación para los gentiles para nosotros hizo que entrara la liberación a su hija hacia la distancia y no le importó lo que decían los discípulos porque a veces dentro de la misma iglesia te van a criticar o te van a querer el diablo va a querer usar a alguien para hacerte caer o desmayar o levanten los brazos los mismos discípulos decían correte mujer correte mujer es lo vino para ustedes es lo vino para ti pero esa mujer fue acaso y a Dios no le importó nada no le importó el queridán y fue y dijo una migaja pero hoy nosotras ya no estamos con la migaja nosotras fuimos llamadas a comer el pan de los hijos ese pan está en la mesa y esa es la liberación que tú tienes que llevar a tu casa esa es la liberación que tú tienes que llevar a tu barrio tienes que tener intimidad con el Señor tienes que tener búsqueda con Dios tienes que tener los mínimos no pastora pero yo voy a la iglesia está perfecto tienes que congregar todos los muestros cuanto más mejor no porque tengo la hora la hora de el trabajo y que tengo el trabajo buenísimo pero el tiempo para Dios el que te da la vida todos los días que guardan tus hijos que te hacen respirar ya somos de horror por simplemente respirar y a veces tenemos un como quien dice un rollo de quejas o de o de o de pedidos para Dios pero después no queremos entregarle una hora al Señor qué importante es estar en su presencia una hora tener búsqueda intimidad porque si tú no tienes una intimidad con el que sana con el que liberta cómo vas a cómo vas a pretender que Él te diga cómo tú tienes que caminar cómo vas a pretender que Él te diga cómo son las estrategias que tienes preparadas para ti si no tenemos si no tenemos conocimiento de ese Dios poderoso tener acceso a veces decimos ay qué bueno me voy a presentar ante el presidente de los presidentes este el otro y tú tienes la oportunidad de hablar con el que creó los cielos y la tierra y el universo Él tenía el privilegio que con simplemente arrodillarte puedas estar ante el que creó todo el universo son los cielos las estrellas el sol ¡qué privilegio! esa mujer tuvo un encuentro con el Señor y fue y peñó la situación y llegó la liberación a su casa la mujer samaritana cuando se encontró en el pozo allí le dijo cinco maridos a su niño más el que tiene no es tu marido era brava la sabertana pero ella tuvo un encuentro con Dios y al tener un encuentro con Jesús ese es el simple encuentro que tuvo con ese encuentro esa revelación que tuvo de parte de Dios ese encuentro que tuvo en ese pozo de agua al salir de ese lugar ella ya no era la misma dice que se fue a la ciudad ella empezó a decir él es el Cristo él es el que sana él es el que liberta ese es mi Dios así tenemos que hacer nosotros no pueden tener un encuentro con el Señor y decirle a todos él es el Cristo él está vivo él es el que sana esas mujeres supieron que huí con un pequeño encuentro con el Señor y a veces queremos y le pedimos tanto a Dios no yo quiero tener la unción de Catherine Putman y yo quiero tener la guerra de Ana Maldonado la profeta y yo quiero le digo le hablo le ataca y no hay problema este las cosas van a pasar pero todo lo puede ser Cristo porque él te fortalece él te va a dar las fuerzas él te dio las armas él dice que adiestran nuestras manos para la batalla mi solución está aquí en esta tarde para que puedas ponerla tu color en tu casa para que ya no digas no yo no puedo no yo necesito ser como no tú eres única y especial lo que Dios te ha dado a ti no me lo dio a mí lo que Dios me dio a mí no te lo dio a ti nada Dios es un Dios creativo Dios es un Dios único que sabe cómo darnos a cada uno según sea y conforme a lo que él dispone y queda por eso con lo que Dios te ha dado déjame decir yo quiero esto de esto gloria a Dios son grandes mujeres de Dios y las bendecimos son grandes mujeres pero Dios te dio algo muy especial y tú pero muchas veces el Dios no va a querer decirte o mismo tu carne o a veces la gente que te rodea decirte tú no puedes tú no lo vas a lograr mirá lo que es tu vida porque así te decían a mí con la mía tú miras un desastre tú miras un cancazo te casaste con un borracho con un desperdido mirá cómo está tu vida pero como dice la palabra el que no cree jamás se le ha renunciado porque ese borracho es el perdido y ese pastor de un lanzo alemán y que predica a las naciones la palabra del Señor y eso es lo que Dios hará con tu familia eso es lo que Dios hará con tus hijos pero ¿sabes qué? hace falta que una mujer se levante porque esa mujer lo que no sabía que estaba llevando a ese cine allí en Buenos Aires a quien iba a pastorear esa iglesia porque esa mujer era mi abuela Ana que me llevaba cada noche a ese cine sin saber que yo iba a pastorear ese lugar después de 30 años ¡Un aplauso! ¡Esa es una cosa que Dios hace! ¡Esa es nuestro Dios! ¡Por eso tú no vas en el abrazo! ¡Creele al Señor! ¡Ella creyó! ¡Diez hijos! El 90% están en Cristo pastores evangelistas salmistas a las naciones pero tuvo que machacar y machacar y machacar y aguantarse muchas veces el desprecio a veces no queremos pagar el precio del evangelio queremos llegar a un lugar en que todos nos adoren ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Y no es ese! si el Señor lo escupieron lo despreciaron lo trataron de vencer hasta la muerte y nosotros a veces no queremos ni que nos critiquen ni que nos digan nada tenemos que pagar el precio del evangelio tenemos que ser fuertes tenemos que ser mugiras pero creernos que esa misión está en nosotros cuando un tico se enferma trae una una masajista una esteticista que se encarga de hacer masajes y yo recuerdo que tenía un embarazo complicado el último embarazo que estuvo era complicado y estaba en reposo absoluto y vino ella y me empezó a contar sus problemas que tenía su nieta y apenas estaba ahí en casa la llama y le dice mi nieta está en terapia intensiva le acaban de poner un respirador los médicos dicen que estas horas son decisivas yo le dije ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a hablar agarré el aceite de la cocina gastó el aceite de la cocina el tema es la fe aceite de la cocina un baño y le dije toma yo vas a hacer que Dios va a hacer la obra pero yo en ese momento no me sentía bien a veces queremos trabajar para Dios queremos estar espléndidos yo en ese momento estaba pasando mi problema mi circunstancia en el que estaba con un embarazo como le dicen con riesgo de aborto si me mando yo firme ahí impartiendo la palabra a Dios por eso tú no importa lo que estés pasando y usted va a usar porque él se perfecciona en esos momentos de debilidad y demuestra que no somos nosotras que ser me llama el otro día y me dice mirá pastora no sé qué pasó pero a la noche a las 12 me fui corriendo a llevarles el paño y automáticamente a las 2 horas le dieron el alta mi nieta te puedo decir que hay un Dios que está más vivo que nunca así somos las unidades de Dios somos poderosas en las manos de Dios eres una mujer poderosa en las manos de Dios pero tienes que levantarte con fuego tienes que levantarte con todo sin mirar atrás para adelante y para arriba cuando él diga para atrás nada nada de retroceder nada del pasado la cosa misma se ha pasado no pero yo salí de una familia pobre y yo salí de una familia de maltrato y yo salí de una cosa de esto y yo sufrí tan cosa buenísimo va a ser para testimonio pero las cosas mismas pasaron y aquí son todas esas nuevas dice el Señor él tenía una vida nueva él tenía una vida nueva mire que hermoso lo que dice Dios para nosotras mi brazo también la fortalecerá dice el 21 mi mano estará siempre con ella no la sorprenderá el enemigo sabemos que no te va a sorprender el enemigo porque tú vas a estar orando tú vas a estar ahí batallando permeando ahí en el espíritu entonces el diablo no te va a poder sorprender Dios te va a mostrar que enseguida vas a empezar a interceder a guerrear a batallar vas a venir vas a buscar de Dios vas a ir a tu iglesia y vas a empezar a clavar rodillas para que Dios haga la obra entonces el diablo ya no te va a poder sorprender mi hijo de iniquidad la quebrantará sino que quebrantaré delante de ella sus enemigos gloria a Dios todos aquellos que se quieran levantar contra ti si no se arrepienten Dios nos va a levantar Dios se va a cargar y que sean avergonzados no porque tú eres tú soy yo sino porque somos unas conquistas de él y fuimos llamadas a reinar con él pero para reinar hay que batallar ninguna conquista se logró sin batalla amén muchas quieren conquistar y conquistar y yo quiero reinar gloria a Dios pero todo lo que se conquistó fue a través de la batalla bueno son esta noche quiero que te pongan de pie aleluya sí señor sabemos que tú estás aquí por función poderosa para llenarnos en esta noche oh sí señor todos tus pertenencias se ven aquí adelante la etapa porque la unción de Dios está aquí esa unción que tocó la vida esa unción que visitó a la samaritana esa unción que tocó la filó si la felicia esa unción está aquí en esta tarde aleluya de Dios oh sí señor Jesús yo te trajo para empoderarte de esta noche yo te trajo para decirte yo te he escogido desde el diente de tu madre desde antes de la fundación del mundo con un propósito tú eres mi ungida yo te creé para dar vida yo te creé para mí la liberación y mi poder sea manifiesto en tu casa sea manifiesto en tu barrio sea manifiesto en tu patrimonio para que todos vean que yo soy un Dios vivo yo soy un Dios poderoso que yo sano que yo liberto que yo restauro oh esa unción está aquí en esta noche habla con él anda con él mi señor yo soy tu ungida señor úsame úsame señor úsame señor derrame tu espíritu sobre mí yo soy tu sierva papá oh gloria 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 y adoramos al señor entra en la presencia del señor entra en su presencia y aquí estoy en aquí en aquí envígame a mí envígame a mí envígame a mí hemos visto a tu poder eres el mismo al ser hoy y siempre no desampararás no siempre confiará oh sí señor nuestra fe es un buen estará yo me traje esta tarde para decirte que tú eres mi ungida yo te he llamado para bailar conmigo yo te he llamado para que desvíen y vive la vengancia para que mi vida sea donde está la palabra la tuya en tu familia en tus hijos para que mi liberación te sienta en tu hogar es tu madre o tu trabajo yo te he llamado yo te he llamado yo te he llamado y amández tu amor Oh, 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 oh Miya sonada, Lucía, los pulpiteles Para de un hijo de un bien Emocistos, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tú eres el lujo, al serlo de ser, no desampararás los que en ti confiarán, Tu eres el lujo, al ser, no desamparás los que en ti confiarán, gloria, 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 gloria. dame su amor yo y hasta un silencio de ti yo te traje para sanarte yo me traje para restaurarte para hacerte libre de esta palabra oh gloria, gloria, gloria gloria, gloria Él está aquí Él está aquí que no me enseña en tu presencia en tu presencia de la ley ¡Más! 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 ¡Exaltado tu no serás para siempre! ¡Exaltado tu no serás para siempre! Los ojos y los que vayan a la ropa, no fueron lugares. Tu gloria, al mundo será la gloria, y el gloria, y el gloria, y el gloria. Es al mundo serás para la sangre, y tu gloria, al mundo será la gloria. Oh, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor. Y el gran en su amor. Más, 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 más. Es al mundo serás para la sangre. Fuego, fuego, fuego al cielo, Señor, ahora. Lucción poderosa. Lucción que rompe chulo. Lucción que rompe cadena. Lucción que sana. Lucción que liberta. Toda, Padre, ahora es toda la vida. Toda, cada vida es toda la vida. El corazón te queda a buscar, Padre. Más, 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 más. Toda, cada vida es toda la vida. Oh gloria a Dios Que el Señor mismo Hacerlo en siempre Oh gloria, gloria, gloria No desafiarás Los de tu opinión Nuestra fe es un bien estará Que el Señor mismo En la felicidad Que el Señor Hacerlo en siempre Oh gloria a Dios Que el Señor Hacerlo en siempre Oh gloria Y hacia los cielos Que el Señor Más 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 a la suerte en mi gloria repite conmigo Señor Jesús hazme libre porque quiero ser tu gira en el nombre poderoso de Jesús amén y amén como dice toda la iglesia diciendo gloria, 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 gloria gloria, gloria, gloria ahora Dios, ahora Dios ahora Dios, ahora Dios ahora Dios que toda cadena del diablo que todo espíritu del mundo que tiene acá en tu casa, en tu familia, en tu ministerio va a caer en cortida en esta hora va a caer en cortida en esta hora oh gloria, oh gloria, oh gloria todo espíritu de fracaso todo espíritu de pánico, de fomia todo aquello que te quiere todo espíritu del temor ahora, ahora, ahora ahora, caer por tierra caer por tierra caer por tierra ahora caer por tierra ahora ahora Dios ahora Dios ahora Dios fuera toda esta dura del diablo todo aquello que hace su familia su casa ahora ese es el nombre de Jesús ese es el nombre de Jesús que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad fuera en el nombre de Jesús oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios en la opción de Dios que te hace libre en esta hora en la opción de Dios que te hace libre en esta hora suelta a la familia Dios ahora con la maldición generacional con la maldición generacional ahora caer por tierra 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 fuera 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 ¿qué hay de más, señor? ahora salvo en rico diablo ahora suelta suelta a la familia suelta a la familia ahora paz 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 ahora Dios ahora Dios ¡Ahora Dios! ¡Fuera! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios quemando! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Ahora Dios! ¡Ahora Dios! ¡Ahora! ¡Oh, la carga! ¡Oh, la chuva se pudre! ¡Fuera! ¡Suega, su vida! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, gloria a Dios! 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 ¡Oh, gloria a Dios ¡Más! 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 ¡Ahora Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡El Rey está aquí! ¡El Rey está aquí! ¡El Rey que restaura! ¡El Rey que consuela! ¡Ahora! 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 Más, 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 más señoras, más señoras, ahora, 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 ojo mito con mi adqu clique, editionsningen dicen, paraり Kayse y para la madre, es su milenio, señor, es su milenio, es miurbación, señorabrador, otro día Dios, otro día Dios, otro día Dios, ¡Nos! ¡Nos! ¡Vamos que estrenando! ¡Vamos que estrenando! ¡Eres aquí en esta hora! ¡Eres aquí! ¡Eres aquí! ¡Eres aquí! ¡ ¡A pues aquí! ¡Bravo que estrenando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!